Javier Mazzoni, láminas de control solar y seguridad, estéreo y parlantes X-Sound Matrix, grabado de cristales, alvear 643, 455-586, 156-25083. Seguimos avanzando en este Argentino todos los días de tu deporte, vamos a hablar ahora de básquetbol, porque se presentaba justamente en las instalaciones de la Sala de Situación de la Municipalidad de Marcos Juárez, este evento importante para el interior del país, como lo es este Torneo Sub-13 del Interior. Estuvimos hablando allí con Guillermo El Federico y también con el profesor Miguel Bocio, hablando justamente de qué se trata esta actividad, no solamente para lo nuestro, sino también para lo que se viene, una nueva historia del básquetbol. Bueno, institucionalmente es importante ya que, desde mi punto de vista, es como cambiar la forma de hacer la política deportiva, porque estábamos viendo una necesidad que tenían, en este caso, la disciplina básquet en la región, y bueno, y San Martín vivía la misma realidad y hubo que aunar esfuerzos. Para que la gente lo entienda y el papá que está en casa mirando la nota entienda, falta de competencia, ¿no? Por la poca cantidad de clubes, si uno va a un entrenamiento, por ejemplo, a un evento a nivel provincial, se da cuenta que uno tiene un número de partidos jugados en el año cuando en realidad los de Córdoba, por ejemplo, están tres veces más arriba, ¿no? Sí, sí, para decirlo de la forma concreta, Córdoba, en la categoría sub-13, sub-15, sub-17, juegan probablemente 40 o 45 partidos al año, nosotros estamos jugando 16 o 18, provocando encuentros paralelos a la asociación nosotros. Entonces, vimos este problema y veíamos que Argentino y San Martín, San Martín y Argentino, acá en la región, estaban muy bien en resultados, pero cuando esos encuentros se trasladaban contra adversarios de la provincia o ya de Villa María o de la provincia de Córdoba, la diferencia era importante, y bueno, y la realidad era que era la falta de partidos, entonces Miguel y Mariano, los profes de Argentino y San Martín, se pusieron de acuerdo, reflotaron un torneo en el interior, en este caso con dos clubes de Río Tercero y dos de Sport, en todas las categorías, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19, que se van a estar jugando dos triangulares y después se juegan las fases finales en un club o en el otro. Es una muy buena iniciativa, esto va a agregar unos 12 partidos más al año y de un nivel un poquito más alto al que nosotros estamos acostumbrados en la región. De todas maneras creo que esto ayuda también a la asociación nuestra, porque también esa experiencia que tengan algunos equipos van a ser volcados a los equipos de la asociación y probablemente en un futuro esto crezca a nivel provincial, así que bueno, institucionalmente estamos muy contentos de ir solucionando cosas y no quedarnos en la comodidad de que las cosas son así, es esto. Sobre todo incentivando también a los deportistas, ¿no? A seguir practicando y a seguir compitiendo. Sí, porque si uno habla, nosotros acá tenemos 14 escuelas deportivas en el club, más de 1500 chicos y cuando un chico de un deporte juega todos los fines de semana y el otro deporte no juega nunca, muchas veces se produce un paralelismo entre los dos deportes y a veces dejan chicos de un deporte que lo estaban haciendo que a lo mejor el que más le gusta por falta de competencia y a eso hay que asumir la responsabilidad a nivel asociativo, a nivel clubes, ya que los clubes son la asociación, no es otra la realidad y tenemos que solucionar este problema y bueno, creemos que de esta forma, con la idea de Miguel y Mariano, con el apoyo de las dos subcomisiones de los dos clubes y el apoyo institucional, esto ya empezó a cambiar porque de hecho hoy están jugando y los chicos tenían otro entusiasmo para venir al club hoy a la mañana. Bueno, profe Bocio, arrancó el campeonato, ¿no? A hacer la presentación, la expectativa estaba centrada en saber, bueno, cómo se iba a desarrollar todo. Viene bien, ¿no? Sí, contento porque, bueno, vinieron todos los clubes, participantes, hemos comenzado una jornada importante, creo que este torneo puede ser el puntapié inicial a una competencia diferente que tanto nos hace falta. Bien, y en este caso los chicos, ¿cómo lo vieron? Bien, nosotros hemos jugado con el equipo de Sport, nos ganó bien, ahora jugamos contra el equipo de Atlético de Río Tercero y después juega Atlético de Río Tercero y Sport. La experiencia en la previa, ¿no? Estaba centrado justamente en esto, en saber cómo iba a hacer todo y evidentemente pinta bien estos profe, ¿no? No, viene bien, estamos bien con los horarios, los equipos están contentos, están conformes los entrenadores, yo creo que está todo desarrollándose como para que esto sea realmente una fiesta del básquetbol formativo. ¿Está cansado, no? Sí. Bueno, ¿cómo es el tema este? ¿Lindo torneo? ¿Torneo? Sí, sí, un torneo de básquet. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Bien, tranquilo. ¿Sí? ¿Cómo anduvo el equipo? Perdió, pero bueno, claro. Bueno, pero hay que seguir jugando, el hecho de seguir jugando, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Queda otro? ¿Usted, maestro, cómo anduvo? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué más o menos? No bajé mucho. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijo el profe? Sí, que no tiró tantos tiros de tres y que bajémos más a defender. ¿Y? ¿Cumplieron? Más o menos. Bueno, hay que seguir laburando en la semana. Sí. ¿O no? Bueno, grande, vení, vení. Es que te tiraste ahí... No. ¿Qué pasó recién en la última jugada? No, ni idea. Estaba re perdido. ¿Sí? Estaba re perdido, sí. ¿Qué pasó? No tenía confianza y la revolví a todos lados, a cualquier lado. No, pero está bueno, está bueno esto, ¿no? Sí, sí. ¿Torneo está lindo? Sí, muy copado, muy copado, muy lindo. Y a seguir luchando por el torneo. Bueno, gracias, loco. No, nada. ¿Vamos a mandar el saludo a alguien? A mi vieja y a toda mi familia. ¿La lencha de boca? ¡Volá!